Cuando andas rodando de ella, y otro hilo de crea, y me pongo a platicar Cuando siento que me abrazas y no pierdas, cual si fuera cosa cierta, mi amor ya no hay recertar Cuando envuelvo de mis ojos, pensamientos, empecé a ver los sufrimientos, porque me busco y buscadar Y los ojos empiezan a brotar y llanto, porque yo me quedé saliendo, y no lo voy a evitar Toma las noches, cuando hallaron las rodillas, yo te iba a ver con ella, y me pongo a platicar Cuando andas rodando, que me abrazas y me aprietan, cual si fueran cosas cierta, mi amor ya no hay recertar Cuando envuelvo de mis ojos, pensamientos, empecé a ver los sufrimientos, porque te deseo y no estar De mis ojos se empezó a brotar el canto Y así yo te quiero tanto Y yo lo voy a vivir A ver, pues, un parís, ámbar a todas las bandas Corregidos, parientes, vamos a bailar, vamos a bailar Y levanten la mano, ¿quién quiere seguir bailando? ¡Vámonos a bailar! ¡Aquí de la abuela! ¡Agárate tu marquita y fuerte el aplauso para los niños! ¡Arriba Guanajuato! ¡Aquí de la abuela! 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 Ya se cansaron Y ya van los chavales bailando, bailando, bailando Y arriba las mujeres que vienen solteras en esa noche Y si hay bastantes, bastantes solteritas Vamos bailando, le dicen De la sierra morena Cielito y grito vienen pa' cuento Un paro de ojitos rinos Cielito y grito Cuidado que van a entrar Es de luna que tienes Cielito y grito Cuidado que van a entrar Y no se lo reza nadie Cielito y grito vienen pa' cuento Ay, 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 ay Cielito y grito vienen pa' cuento Cantando se aleja Cielito y grito vienen pa' cuento Un paro de ojitos rinos Ay, ay, ay Cielito y grito vienen pa' cuento Cielito y grito vienen pa' cuento Cielito y grito vienen pa' cuento Y baile, y baile, y baile Y arriba las mujeres que vienen solteras en América No hay informe al novio que el abandono del barrio Está tratando 5% seco Estamos secos Ya vamos a ir a su barrio Y aquí vamos a la cuarta Y aquí vamos a ir a su barrio 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!